Dejé por ti mis bosques, mi perdida alboleda, mis perros desvelados, mis capitales sañón. Hasta casi el invierno de la vida, dejé por ti mis bosques, mi perdida alboleda. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagado. Dejé mi sombra en lo desesperado, ojos sangrantes de la despedida. Dejé un temblor, dejé una sacudida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de la arena. Dejé de oler la madre, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que quería, todo lo que era mío. Dame tu Roma a cambio de mis penas, tanto como de para tenerte. Dame tu Roma a cambio de mis penas.